Ha cumplido Cosmos con las expectativas, incluso las ha superado. La manera de organizar, la manera estructural, la manera de transmitir la información. Las personas que son los ponentes, los panelistas, son personas preparadas, son personas capaces de transmitir la información. Y nosotros como estudiantes pues la recibimos de una manera abierta y de una manera consciente para transformar el que actualmente vivimos.